Música Bueno Nuria, volvéis a la competición, después de ese partido complicado en Valencia, ¿habéis estudiado qué fue lo que falló? Pues después del partido un poco desastroso, desafortunado, fue una mezcla de varias cosas, pues sí, hemos ido mirando cuál fue el error, los errores y bueno, ya vamos pensando también ya lo que nos viene que es el grano Yers y vamos a intentar mejorar la liada que hicimos en el partido de Valencia y hacer un partido completo para poder sacar esos dos puntos importantes. Porque además es un rival bastante complicado que ya costó mucho en la primera vuelta de ganar allí. Sí, allí nos costó bastante y bueno, aquí intentaremos realizar el partido lo más completo que sea posible y sobre todo ser conscientes de la importancia de los dos puntos. En lo personal, ¿te atrae ese duelo que puedas tener con Laura Steinbach en el partido? Pues la verdad que personalmente no me atrae ese tipo de cosas porque yo me baso en lo que es un equipo y para mí, bueno, es una buena jugadora pero creo que el peligro lo tiene el equipo, lo que es el equipo en sí, cada una de ellas tiene un rol y tiene bastante claro a qué juega, entonces ojalá tuviéramos que solamente depender de que una jugadora lo hiciera bien o mal porque así no nos haría de pensar tanto, pero bueno, para mí lo fundamental es defender bien a todo el equipo completo y veremos a ver qué pasa.